Miguel por fin lo aceptó y nos va a dejar en paz. Me encantan los finales felices. Sofía, si es un final feliz, ¿dónde está Rubén? Bueno, sí, es que a veces las líneas tardan en ajustarse. Bueno, seguro ya está por venir. Y espero que traiga mi ropa. ¿Saben qué? Espérenme aquí, tengo una idea.